No pudiste conquistar Y tú, mi caso, me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar, ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, odíndalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, no, no Ya no, ya no, 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 no Me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, mi paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se acababa entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se acababa entre tú y yo Ya no, ya no, ya no Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, palabras, no, ya no No tenemos nada, nada que ver Gracias por ver el video.